La calidad del corte según el tipo de caña y la eficiencia industrial son las prioridades de la próxima zafra azucarera en la que Cienfuegos deberá interrumpir los incumplimientos de los últimos años. Así lo precisaron las máximas autoridades de la provincia al evaluar el comportamiento de los preparativos para la contienda que iniciará sus operaciones en noviembre por el Central 14 de julio. El Central hoy se cuenta a un 106% acumulado físico de las reparaciones, es decir, que está por arriba las reparaciones. No hay dificultad de ningún tipo para que nuestra empresa arranque en fecha, es decir, que la fecha de ahorro arrancada es el 30 de noviembre y como siempre hemos estado acostumbrados y los resultados en el cortado 14 de julio, queremos arrancarlo el 25 de noviembre, una fecha significativa para nuestro país. Hoy todas las áreas tienen el avance por arriba, nos faltan algunos recursos que en las próximas horas le debemos dar solución. Este plan tenemos este año un plan muy chiquito, un plan de 8.900 toneladas de azúcar. Nosotros no nos vamos a conformar con ese plan, nosotros tenemos que hacer por lo menos 5.000 o 6.000 toneladas más por arriba del plan. Se están creando todas las condiciones en nivel de eficiencia para que con menos caña poder hacer más azúcar y poder nosotros hacer más de 15.000 toneladas de azúcar, que es el objetivo del 14 de julio, nosotros no podemos conformarnos con ese plan. La zafra de 59 días, tenemos un porciento de molidas del 70%, nosotros no nos conformamos con ese 70%. Todo el consejo de dirección, todos los trabajadores y todos los compañeros que vienen en la zafra 14 de julio, estamos claros, más de 2.000 trabajadores, que el 14 de julio tiene que moler más del 80%, como siempre hemos estado acostumbrados a hacerlo. Durante el recorrido se conoció de las dificultades que aún subsisten en el aseguramiento del transporte, el completamiento de la fuerza de trabajo y el avance en las reparaciones de la industria y la maquinaria agrícola. En el intercambio con especialistas, directivos y trabajadores de Antonio Sánchez y Ciudad Caracas, también se constataron los trabajos al interior de los ingenios. Las reparaciones de Caracas se están realizando, según el cronograma, de un porciento, de un cincuenta porciento y la tenemos un cincuenta y tres porciento, no tenemos ningún tipo de cuello o botella así preocupante que afecte la ejecución de dicha reparación. El plan de azúcar es un plan pequeño, de 20.000 toneladas de azúcar, para los que estamos acostumbrados a hacer nosotros aquí, por la disponibilidad de caña que tenemos. No tenemos puntos neurálgicos que puedan, es decir, ninguna ruta crítica que puedan atentar contra el desarrollo de las reparaciones, la terminación a fecha y la calidad requerida. Hay tres o cuatro cosas que nos preocupan, pero bueno, están en el curso de la solución. ¿Cosas como cuáles? Por ejemplo, nos falta la cadena de los rastrillos de bagazo que están en el T15, en la fase de reparación. Nos falta el montaje de un suncho, de un tacho, que ya tenemos la plancha, hace dos días tenemos la plancha aquí. El director decía que no podemos atentar mucho la arrancada porque se molió hasta muy tarde, hasta junio se molió aquí y la caña va a tener ocho meses, nueve meses y no hay madurez. Para la zafra azucarera se prevé la estimulación salarial a los productores que, unido a la calidad de los preparativos, debe contribuir a que Cienfuegos cumpla con las exigencias de la economía nacional. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.